¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los maestros nos saludan con amor y devoción Y procuran enseñarnos a vivir la ley de Dios Bienvenidos, Día Santo, hoy podemos descanso Bienvenidos, Día Santo, hoy podemos descansar en su día de orar Bienvenidos, Día Santo, hoy Escucha el son alegre de campanas Por lo que quieran Y el canto de los niños Día Santo, hoy podemos descansar en su día de orar y hacer Bienvenidos, Día Santo, hoy podemos descansar en su día de orar y hacer Día Santo, hoy podemos descansar en su día de orar y hacer